En el siguiente vídeo explicaremos el trabajo en el módulo de servicios intermedios. Dentro del módulo de servicios intermedios trabajaremos con las pruebas complementarias de cardiología, otomología, neumología, otorrinos y los electros. Para entrar dentro de servicios intermedios pulsaremos dos veces sobre el icono de servicios intermedios. Una vez dentro localizaremos la pestaña de servicios intermedios, pulsaremos sobre ella y se nos desplegarán las siguientes opciones. Recepción de pacientes, trabajo de sala y informado o elaboración de resultados. Nosotros trabajaremos con recepción de pacientes y trabajo de sala. Eligiremos trabajos de sala y una vez dentro deberemos de filtrar por servicio. En este caso elegiremos el servicio de electro. Elegiremos el tipo de agenda que tengamos que elegir. En este caso tenemos gabinete 14, gabinete 15 y la fecha de la cita. Para el ejemplo elegiremos el día 4 de mayo. Y pulsaremos sobre el botón de buscar. Una vez tengamos realizada la búsqueda, se nos desplegará la siguiente pantalla donde aparecerán los datos del paciente. Cuando aceptemos al paciente, admitamos al paciente en la consulta, recepcionemos, pulsaremos el botón de recepcionar cita. Cuando hayamos finalizado la prueba con el paciente, pulsaremos el botón de realizar trabajo de sala. En el caso de que tuviéramos que identificar alguna muestra, el sí botón para el trabajo sería identificación de muestras. Procedemos a realizar un pequeño ejemplo. Una vez seleccionado el paciente, recepcionamos. Y una vez recepcionado y realizada la prueba, pulsamos el botón realizar trabajo de sala. Nos salta la siguiente pantalla, pulsamos aceptar y nos aparecerá como realizado. Si en algún momento nos hemos equivocado, podemos utilizar el botón de deshacer y volverá a estar admitido el paciente. Si el paciente no ha acudido o no se realiza la prueba por cualquier cuestión, se puede dar como no realizar.